El tema de la demolición de la Biblioteca Siervos de la Nación encendió el debate entre las diputadas y diputados durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, ante el Pleno de la 63 Legislatura. ¿Quién ordenó la demolición del edificio? Hay un edificio que está ahí parado, una biblioteca ahí. Yo no sé si se ordenó porque estructuralmente estaba ya en malas condiciones. Si fue capricho de alguien en particular, si ustedes no tuvieron la precaución de venir a supervisar. Realmente ahí está el edificio y esa no es culpa de los diputados, de alguien debe ser la culpa y usted la sabe lo más seguro. En cuanto a la biblioteca, aquí tengo el expediente completo. Hemos sido auditados por la Auditoría General del Estado y la Auditoría Federal. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, aquí está el documento. Nunca, a ver, ahora resulta que tengo que ir yo al buzón de quejas. No, por eso hay instancias correspondientes. Está la Contraloría, está la Auditoría. Yo digo eso, dígaselo usted a los ciudadanos, no a los diputados. Podemos ir, en efecto, pero no venga usted a querernos regañar aquí. O sea, usted regañará a sus empleados, pero nosotros somos representantes populares. Sí, antes que nada, una disculpa. Efectivamente, el buzón no es para que ustedes lo usen. Yo lamento mucho que mis preguntas no se hayan contestado. Las técnicas primitivas de oratoria del arquitecto Irene Jiménez, para evadir los cuestionamientos, no convencieron al perredista, por lo que Bernardo Ortega tuvo que volver a preguntar en su segunda intervención. O sea, no lo tome nada personal. A eso precisamente, para eso son las comparecencias y la glosa, ¿sí? Para que nosotros interroguemos nuestras dudas, nuestras preguntas. Y yo lamento mucho que la porra que usted trae de arriba se esté intrometiendo en esta comparecencia, ¿sí? Nunca le ha faltado el respeto. Solamente le dije lo que debe ser. Y sin pregunta de por medio, la secretaria volvió a meter el tema de la rehabilitación de la biblioteca, lo que provocó regresar el tema a tribuna. Me sorprende mucho las respuestas. ¿Por qué? ¿Qué cree? Yo no le pregunté de la biblioteca. Me sorprende mucho. Porque de lo que yo le pregunté, no me contestó. Pero también dice que fue una rehabilitación, no una demolición. Y por lo tanto, yo le preguntaría ¿Quién autorizó la demolición del edificio de la biblioteca pública del Congreso del Estado? Punto y aparte. No más secretaria, pero tampoco menos. Los legisladores de las fracciones del PRI y el PRD se unieron para derribar el muro de silencio que la secretaria había impuesto al tema de la demolición de la biblioteca. Pero yo se los he dicho de manera respetuosa. No son dioses, ni son más que cualquier otro de los diputados. Y por lo tanto, ese asunto, claro que nos interesa a los diputados. ¿Por qué enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre? Vamos, ya vamos a hacer un año y la obra está parada. ¿Quieren ir a investigar la corrupción? Pues díganos si en el Congreso lo hubo. Eso es lo que queremos los diputados. Pero Irene, o no entendía, o de plano se negaba a contestar las preguntas de las diputadas y diputados. Reconocemos que hay muchas cosas que no funcionan en la secretaría. Sabemos que los cambios no pueden ser de manera tan rápida como nosotros quisiéramos. Y en algunas ocasiones queremos cambios y no queremos cambiar. Aquí la participación es de todos. Fue necesaria que por enésima ocasión y más de tres horas de comparecencia que la congresista Elsie Camacho por fin le arrancó la respuesta a la titular de obras. Decirle secretaria que en las respuestas por escrito que nos mandó pues estas despertaron más dudas que certeza y que me conteste de manera muy puntual si rehabilitar implica demoler un edificio. Y también retomo la pregunta de mi compañera la diputada Alicia Zamora ¿Quién autorizó la demolición de la biblioteca? Al hacer la inspección física y hacer los estudios técnicos para saber si iba a ser resistente para lo que se requería se determinó que era más caro rehabilitar que demoler y construir. Por eso es que se hizo la solicitud, nos hicieron la solicitud de la demolición por parte de la Junta Y tras varios meses de polémica, por fin, hoy se supo quién ordenó la demolición de la biblioteca del Congreso. Nos hicieron la solicitud de la demolición por parte de la Junta por parte del presidente de la Junta Te informó Pablo Maldonado Y así como el día de su toma de protesta mencionó que de no cumplir el pueblo se lo demanden pues desde este recinto que es la Casa del Pueblo las y los guerrerenses hoy se lo demandan El Depo del Pueblo Es lo importante No es que no se loan No es que no se loan es que no supo Es que no se loan Gracias.